Me apodan el sinvergüenza porque ya ven como es uno Pero es que la muerte llega y no respeta a ninguno Por eso yo vivo en fiesta, ya muerto de que presumo Soy todo por las mujeres, no puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores, cada quien trae una estrella Ni modo si así en mi vida, y así sería hasta que muera Me apodan el sinvergüenza, que el apodito me queda Ay cuando se les ofrezcan, nos ponemos una peda Yo soy materia dispuesta, avísenme cuando pueda El mundo es de los alegres, hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue, le invitaremos un vino Con suerte y se nos empede, y se le olvida que vino Nadie en la víspera muere, dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe, no te manda cualquier ruido Y mientras haya mujeres, hay que pensar en morirnos Señores, soy sinvergüenza, ya mucho orgullo lo digo Porque no robo ni mato, sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida al aire, escuchando mis corridos No, no, no Gracias por ver el video.